Muy feliz cumpleaños Mar del Plata, en sus primeros 150 años, Radio Puente también dice presente. Los primeros pobladores que ocuparon la zona donde hoy se levanta la ciudad de Mar del Plata, la cual anteriormente fue conocida bajo los nombres de Costa Galana, Lobería Chica, Región de Vulcán y Punta Lobos, entre otros, fueron las tribus indígenas de los indios llamados Pampas, cuyo modo de vida se basaba en la caza de animales y la recolección de frutos que obtenían durante sus desplazamientos por la región. El primer español que tuvo contacto con las costas marplatenses fue Fernando de Magallanes, que en febrero de 1519 bautizó Punta Arena Gordas a la actual Punta Mogotes. Por su parte, Juan de Garay realizó la primera entrada por tierra entre 1581 y 1582, pero ninguna de estas dos expediciones dejó una población permanente. Quienes realizaron el primer intento fueron los padres jesuitas Matías Strobel, Tomás Falkner y José Cardiel, que en 1747 establecen una misión jesuítica a orillas de la laguna, Las Cabrillas, hoy conocida como Laguna de los Padres. Dicho establecimiento recibió el nombre de Nuestra Señora del Pilar y su población alcanzó el número de 1.200 indígenas viviendo en sus alrededores. La existencia de la misión fue efímera, ya que dada la hostilidad de las tribus que no estaban incorporadas a la vida de la misión y ante la pérdida de influencia de la orden, los jesuitas abandonaron las instalaciones el 1 de septiembre de 1751. En 1857, un consorcio brasileño-portugués, cuyo representante era Coelho de Meireles, adquiere tierras en esta región e instala un saladero. Dicho establecimiento provocará un lento y progresivo cambio en la fisonomía de la región, ya que alrededor del mismo se concentrará un pequeño núcleo de población. La planta manufacturera del saladero se ubicaba en la desembocadura del arroyo, Las Chacras, cercana a la actual playa de Punta Iglesia. Asimismo, se instaló un galpón en la manzana delimitada actualmente por las calles Luro, Corrientes, Diagonal al Verdi y Santa Fe, y frente a este se construyó un gran corral de palo a pique, y la población en torno al saladero comenzó a ser llamada Puerto de la Laguna de los Padres. El producto final que se elaboraba en el saladero era el tazajo, que consistía en trozos de carne de unos 4 centímetros de espesor, que previo a oreado de una hora iba a depósitos de salmuera por un tiempo breve. Posteriormente se apilaba durante unos 50 días, durante los cuales permanecía asoleándose, y una vez finalizado el proceso, dicho producto era almacenado a granel en la bodega de los barcos, sin ningún tipo de envase y enviado a Brasil y Cuba, donde era utilizado como alimento de esclavos. Por diversos motivos, como la progresiva decadencia de la actividad saladeril, el negocio no pudo continuar, y a la muerte de Coelho, una parte de sus tierras será adquirida por un actor fundamental en la constitución de la ciudad de Mar del Plata, don Patricio Peralta Ramos. Cuando Patricio Peralta Ramos se hace cargo de las tierras de Coelho de Meireles, inicia el 14 de noviembre de 1873, las gestiones ante el gobierno de la provincia, para que se reconozca la existencia de un pueblo llamado Puerto de la Laguna de los Padres, en terrenos de su propiedad. Esta solicitud tendrá una respuesta favorable, y el 10 de febrero de 1874, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Acosta, expide el decreto donde reconoce al nuevo pueblo, dentro del partido de Valcarce, el cual recibe a pedido de su fundador, el nombre de Mar del Plata. El 15 de octubre de 1879, el gobierno provincial autorizó la creación del partido de General Pueyrredón, producto de una división con el partido de Valcarce. Un acontecimiento que influirá positivamente en el desarrollo del pueblo de Mar del Plata, será la llegada, en 1877, de Pedro Luro, quien se hará cargo del saladero La Gracería, instalará un molino y construirá un nuevo muelle, lo que dará decisivo impulso a la agricultura. Con la llegada del ferrocarril el 26 de septiembre de 1886, el pueblo de Mar del Plata se fue transformando en un centro urbano moderno. Este mundo urbano en formación atrajo una corriente de población que fue gestando una sociedad permanente que habitaba durante todo el año. Paralelamente, desde fines del siglo pasado y hasta los años 30, Mar del Plata también fue un balneario de élite. Las familias ricas tomaban sus vacaciones en la ciudad desde el mes de noviembre y permanecían hasta Semana Santa, lo cual generó que al lado de la sociedad que residía permanentemente en la ciudad, se fuera gestando otra de carácter temporario, producto de la afluencia de veraneantes al sector balneario. Hasta la década del 30, el grueso de los veraneantes llegaban desde la ciudad de Buenos Aires por el ferrocarril del sur. Con el impulso ferroviario se construyó el Hotel Bristol en la temporada 1887-1888. Ubicado en Entre Ríos y Avenida Luro, luego de esto rápidamente fueron apareciendo los hoteles sobre la costa, como así también los chalets y mansiones de la élite veraneante, quienes fueron poblando la loma recostada sobre el mar entre Playa Bristol y el Torreón del Monje. Algunas de ellas sobreviven en la actualidad bajo la jurisdicción de la municipalidad, como el chalet de Ana Elía Ortiz Basualdo, ubicado en Avenida Colón y Alvear, actualmente Museo de Arte Juan Carlos Castanino. También la casa de Victoria Ocampo, ubicada en la manzana delimitada por Mateu, La Madrid, Arenales y Quintana, o la quinta de Emilio Mitre, en la manzana delimitada por Mateu, La Madrid, Formosa y Las Heras, actualmente el Archivo Histórico Municipal. No todos los veraneantes de esta etapa realizaban semejante ostentación. Sectores de la costa, como La Perla, albergaban a personas menos ricas o con una vida social menos intensa. En la década del 20, a medida que la afluencia veraneante fue mayor, algunos miembros de la elite comenzaron el éxodo hacia el sur de la ciudad, instalándose en Playa Chica y Playa Grande, más allá del Cabo Corrientes hasta el Golf. El ámbito de reunión de dicho grupo estuvo concentrado en el Club Mar del Plata, inaugurado en 1908, y ubicado en la avenida Luro, entre Boulevard Marítimo y Entre Ríos. Mar del Plata está cumpliendo 150 años. Yo conocí Mar del Plata antes de cumplir sus primeros 100 años. Sé que no llegaré a verla cumplir 200 años, pero me gustaría que esta hermosísima ciudad que permitió que Radio Puente llegara a tantos oyentes tuviera un futuro lleno de alegría, pleno de trabajo, y con sus calles repletas de paz. Una sociedad que vuelva a soñar con ese horizonte tan lejano y el regalo de Dios de esos paisajes únicos y hermosos. Conocer Mar del Plata es una bendición universal. Ser de Mar del Plata es un regalo divino. Agradecemos a mardelplata.com por el texto sobre la historia de Mar del Plata. Mi nombre es Aldo Barone para Radio Puente.